Estimados jóvenes universitarios, iniciamos una nueva etapa de trabajo con el semestre de enero-julio de 2018, en el que pondrán todo lo que esté de su parte para lograr la meta que se han fijado, consolidar su formación académica en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es un año de retos, no solamente para ustedes, que deberán poner el mejor de sus esfuerzos, sacrificar algunos momentos de ocio o entretenimiento para hacer realidad el sueño propio y el de sus padres. Que estén felices de ver su crecimiento y desarrollo, sino también para sus maestros, que pondrán lo mejor de su capacidad y experiencia para complementar su instrucción académica. La Universidad Autónoma de Zacatecas conmemora 50 años. ¿Qué significa esto? Significa no solamente lograr su vida independiente y de autogobierno, sino el tránsito hacia una madurez institucional. Hoy disfrutamos de un autogobierno, que nos permite construir la universidad que necesitan los zacatecanos y las zacatecanas. Y para ello, nos esforzamos por consolidar los programas educativos, lograr certificaciones en distintos programas académicos, vincular la investigación a las necesidades de la sociedad, la industria y la economía. Aquí encuentran espacios de libertad, pero también de responsabilidad. Nos preocupa la formación integral de los estudiantes y la tranquilidad de sus familias. Bienvenidos a su casa, a su alma mater, que les abre las puertas en este ciclo escolar, en el que caminaremos unidos ante los retos que nos plantean las presiones externas, de las cuales, estoy seguro, saldremos fortalecidos. Ustedes son nuestra razón de ser y el orgullo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La Universidad Autónoma de Zacatecas